Capitán, por favor, ¿nos podría dar un reporte de lo que ha pasado en las últimas horas en Santa Cruz? Claro que sí. Buenos días, muchas gracias por la cobertura. Vamos a conocer que de tempranas horas el gobierno municipal ha estado trabajando en diferentes sectores de la ciudad, realizando atención a emergencias. Se ha visto involucrado transporte público, micro, con pasajeros, servicios de taxis, vehículos particulares que han estado varados en algunos sectores por la inundación. Entonces nuestro equipo ha estado rescatando a estas personas, remolcando vehículos. También se ha coordinado con la subalcaldía que están realizando un monitoreo correspondiente en estos momentos en diferentes sectores de la ciudad, en especial en la zona más baja, la Pampa de la Isla, Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, donde también contamos con maquinaria pesada ya en los lugares que están evacuando aguas por gravedad a través de la limpieza que se está haciendo y nuestro equipo de emergencia, indudablemente, que está activado también con las motobombas ya en diferentes sectores. ¿Hay acontecimientos que una mujer cayó en un canal de drenaje por la zona de localistas? No tenemos ese reporte, pero si tal vez cayó esta señora y ha sido rescatada, gracias a Dios por esa intervención. Nosotros hemos estado también remolcando vehículos que de pronto han estado caídos a canales y demás, pero toda emergencia es importante reportarla. El 812-5050, el 812-5700, están habilitados. Sabemos que por estas fuertes lluvias, posiblemente en horas de la tarde, en la noche y mañana, vamos a seguir atendiendo estos casos, ya que nuestro equipo está al servicio a las 24 horas. Hasta el momento hemos recibido más de cinco emergencias que se han reportado, entre vehículos, personas, asistencias que se han realizado, pero no se descarta que en lo que va del día tengamos más casos reportados.